Bodegas Díaz es una empresa con mucha tradición. Una empresa familiar que ha pasado de padre a hijo y que hoy le invita a visitar sus instalaciones y conocer sus diferentes tipos de vino. Los blancos jóvenes, los generosos condado pálido y condado viejo, los generosos de licor y los novedosos tintos. Toda una serie de sensaciones que harán despertar sus sentidos. Toda una serie de sensaciones que harán despertar sus sentidos. Si la unida llamara mi puerta, tendría el gran placer de ser como quien dice, que al anfitrión ni darle un cortazo en la narice. No lo recibía de muy buena tira y en primer término se zancaría, que no me sometería a la obediencia del líder. Yo no comulgo con esa izquierda que ya por tierra la voluntad de sus fieles. Yo no comulgo con un partido que asumir también. 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 No con un partido que asumir también. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! ¡Ole y ole! No sabía de qué operarse Y pensando yo, a Felipe le diría Haznos el favor, ya que la base comía Elena no lo ha dudado Y dijo a la consulta de un cirujano Y dijo a doctor para este verano Si usted pudiera Le voy a arreglar de rostro Algunas pasiones Y le dijo Cirujano, armele la cara O para esa fecha estaré seguro de vacaciones Tengo en mi jardín La planta de tus amores Tengo en mi jardín Tus queridos mil sabores Tengo tus miradas Tengo tus oídos Así no me das tu beso Vivir no tiene sentido Así no me das tu beso Vivir no tiene sentido A eso la cooperativa Asamblea general Para comentar al socio Que la cosa está fatal Hoy yo le diría al web Que no llame al socio más Que alguien en la cooperativa Guillermo no va a captar La cosa que la asamblea Borda le digo Aquí la gente ni compra Ni bebe vino En mi oro ya No pasa de la frontera Lo compra nada más El kioscope perdidera Señora, hay que beber blanco Compra mistela Bebe el listán Y compra solera Hay que beber moto Y tinto en botella Que para levantar el vino Hay que echarle huevo Y le salto con el mono Vamos a exportarle Porque tú eres para que yo te ayudo Todo lo que puedo Tengo en mi jardín La planta de tus sabores Tengo en mi jardín Que hay tus mil sabores Tengo tu mirada Tengo tus oídos Mas si no me das tu beso Vivir no tiene sentido Mas si no me das tu beso Vivir no tiene sentido Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!